Te has convertido en una de esas cosas buenas Que se recuerdan a lo largo de la vida Querido amigo, tú que conoces mis sombras Cuando las luces del teatro me iluminan ¿Qué haría sin ti, sin nuestras desconexiones? Cuando la vida nos duele y no funcionan las canciones Una mía es para siempre Hoy quiero beber hasta que el cielo se ponga en mis pies Porque sin ser como tú puedo entender Lo que se siente al estar en tu piel Tú que crees en mis locuras Como auténtica sazana ¿Qué sería de Don Quijote? Sin su amigo Sancho Paz Y que gire la rueda del sol Que volveremos en los de siempre Tomando unos tragos de alcohol Quemando las penas con el agua ardiente Brindo por los que se fueron Pero nunca se van de mi mente Y es que aquellos que marcan tu vida Puede que vivan en ti eternamente Hoy quiero beber hasta que el cielo se ponga en mis pies Porque sin ser como tú puedo entender Lo que se siente al estar en tu piel Lo que se siente al estar en tu piel Hoy quiero beber hasta que el cielo se ponga en mis pies Porque sin ser como tú puedo entender Lo que se siente al estar en tu piel Pien 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 Gracias por ver el video